Este es el campamento alto, estamos en 4900 metros y ahora estamos desarmando las carpas, el campamento, vamos a regresar al auto, vamos a ver a nuestro amigo Luis cómo se siente, ojalá que ande todo bien y que podamos seguir disfrutando el paseo, que eso es lo más importante y lo mejor de todo. ¡Gracias! La diferencia de subir un cerro y hacer antinismo es lo que nos pasó ayer, compañeros cansados, enfermos, hay que bajarlos y sacrificar el deseo individual de hacer la cumbre, pero no el colectivo, eso es lo importante. ¡Gracias! 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 Estamos a 100 metros de la cumbre. Nino, Alexis, Michelle y Germán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!